Primera Raid de este Raid Day de Cleabor, se me hace raro estar grabando después de 4 días sin poder literalmente hablar, o sea, llevo 4 días que no podía ni hablar, pero bueno, hoy como podéis observar puedo hablar un poquito, aunque no demasiado. Vamos a hacer Raid Day contra Cleabor, Pokémon al cual le puedes ganar con 3 tipos, Agua, Roca o Acero, y pues literal me había recomendado 3 Pokémon de ese estilo, pues Metagross por ejemplo Acero, Rhyperior por ejemplo Roca y Kyogre por ejemplo de tipo Agua y le puedes ganar en solitario, así que un Raid Day muy fácil de completar, lo puedes hacer en solitario, o sea, súper súper fácil este Raid Day, yo me estoy metiendo con Velola Raids, aunque allá hay un montón de gente haciendo Raids, pero como se puede hacer fácil, no hace falta ni que entremos juntos, que da un poquito igual, no quiero que tarde mucho en salir el Shiny porque no estoy como para estar mucho rato en la calle, vale, y quiero no forzar, así que darme suerte, dejar un like ya al vídeo, por favor, mil likes a esta vuelta de los vídeos después de 4 días insufribles que he pasado, 3, 2, 1, primera Raid de Cleabor, y no va a salir el Shiny a la primera, pero oye, me gusta, me gusta, ya sabéis que Scizor es mi Pokémon favorito, que es una de las dos evoluciones que tiene ahora Scizor, ya que Cleabor es la otra evolución que tiene ahora Scizor, Scizor, desde el Pokémon Leyendas de Arceus, desde la región de Hisui, y esta de momento es la única forma de conseguir a Cleabor en Pokémon GO, y es con este Raid Day, ya que han dicho que de momento no se puede evolucionar un Scizor a Cleabor, a Cleabor 96 y Vs habría sido un pedazo de Shiny, aunque sinceramente me gusta más el normal que en Shiny, vale, o sea, es de esos Pokémon que prefiero el normal que el Shiny, pues el Cleabor es uno de ellos, me gusta más estéticamente así, que es una pasada con las hachas esas enormes que tiene de roca, y por cierto, están ranking entre 50 y 60 en Liga Master con XLs, así que Pokémon, oye, que se puede usar contra todos esos voladores y psíquicos que hay en Liga Master, incluso lo podemos llegar a utilizar, así que nos ponemos mal, vamos a la obra a ver cómo sale el Raid Day de hoy. No quiero gafar el vídeo, pero siempre que he hecho Raid Day aquí, siempre me ha salido Shiny en las primeras Raids, o sea, menos de 10 Raids. Anulo Mufa, por favor, vale, no gafemos esto, y tenemos el segundo Cleabor de Raid, el primero, 96, espectacular, hemos empezado muy bien, solo nos faltaría en esta sacar el Shiny y ya está, no he mirado si es bueno o malo, así que 3, 2, 1, segundo Cleabor. ¡Ah! Es la RA, eh, la RA nos ha engañado un poquito. Vale, tiramos Pineita, que hay que aprovechar y farmear más caramelos de este Pokémon, aprovechando que es evolución, y no lo he mirado antes, vamos a mirarlo ahora, pero imagino que te dará 2 XLs, ¿no? Como un Pokémon alucinado, y tampoco he mirado, ahora la siguiente lo miramos, si la Raid, claro, la legendaria sé que te da 3 XLs del legendario, ¿cualquier Raid te da 3 XLs? O sea, llevo tanto tiempo malo sin hacer Raids que no he podido ni averiguar eso, es un poco triste, pero ahora lo miraremos también por si... porque me da curiosidad, un XL, claro, una evolución es sí o sí un XL, pero no tiene por qué darme 2, vale, entiendo, y este obviamente no llega a 2200, es una auténtica basura, el pobrecito. Antes de seguir haciendo más Cleabos, os voy a hablar un poquito rápidamente de este Pokémon, 253 de ataque, es un muy buen ataque, 174 de vida y de defensa, bastante bien, a nivel 50 llega a 3500, no está nada mal para el Pokémon, que es el 100%, 2247, en este caso con el clima que lo tenemos, y 1798 sería sin el clima, vale, si no lo tenéis con clima. Para atacar, ya os lo he dicho antes, os lo repetimos, agua, acero y roca para ganarle, y tiene dos resistencias, que sería el tipo normal y el tipo veneno. Se le puede ganar solo uno fácilmente, no es ni siquiera difícil, y entre dos, muy, muy fácil, como lo estamos haciendo Melo y yo. Ataques, el problema que tiene es el básico, que tiene ataques rápidos, si tuviera un ataque bueno de roca o de bicho, sería todavía mejor Pokémon de lo que es, y cargado sí que tiene buenos, tijera X y avalancha. Pokémon, pues aquí tenéis ejemplos con la infografía, pero básicamente, mientras sea agua, acero y roca, vais bien. Obviamente, si tenéis Metagross, que es el mejor acero, mejor, si tenéis Kyogre, que es el mejor agua, mejor, y si tenéis Rampardos, que es el mejor roca, pues mejor. Estos tres son the best, vale, son las bestias. Que tenéis mega de agua, como yo que he hecho el primigenio de Kyogre, pues bien. Que tenéis oscuro de Metagross, pues bien, pero si no, gente, intentad ir con lo que podáis. Que tenéis Swampers de Community, Empoleons de Community, Raperios también de Community Day, que tenéis, qué sé, tiranitas de roca, pues está bien. Lo que podáis llevar de agua, de roca y de acero va a estar bien, que es facilito aprovechar un Rai Day facilito. Le he robado un momento el móvil a Melo para ver si le doy suerte y le sacamos el Shiny, ¿no, amigos? Venga, va, todavía ni ella ni yo hemos sacado el Shiny, así que vamos a darle a los dos a la vez. A ver quién saca el Shiny. Tres, dos, uno... ¡Ah! No me ha salido. ¡No, yo tengo RA! Pero bueno, ¿esto qué es? ¡No! Me ha salido muy mal. Ningún Shiny, dos, uno, siete, seis, dos, dos, trece. Es decir, los dos son tremendamente malardos. Así que, F, amigos. ¿Has grabado cómo he matado el móvil? Creo que no se ha grabado cómo has tirado el móvil al suelo, no pasa nada. No pasa nada, eso es un iPhone. Marc, dale. Vale, ¿va a dar primero Melo? Dale, dale, dale. No sé si se está viendo esto. Con el solazo que hace. Creo que no se ve nada, pero bueno, Marc, va. Marc, dale, dale. Dale, dale, bom, dale. No se ve nada, se ve todo oscuro, ¿verdad? No es Shiny, el de Melo. Vale, suerte porque no se veía nada. Vale, Marc, ¿le das al mío? Venga. Espera que viene para aquí, para que se vea bien en el vídeo. Marc, pero viene... Tengo toda la vuelta. Venga, dale, dale. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Sí, go! ¡Tú! Vine aquí, vine, 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 vine. Sí, quizás, suerte. Ven, ven, vine aquí, vine. ¿Aquí, aquí? Ven, ven aquí, papá. Haz de fe. Mira la cámara y haz de fe. ¡Vamos! 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 ¡Volve! Ya tenemos miniatura. Ahí está. Oye, pedazo de Shiny que me acaba de sacar Marc, ¿no? Oye, ¿por qué te lo saca a ti, no a mí? Pedazo de Shiny que me acaba de sacar, porque soy yo el que está malito, ¿sabes? Ah, bueno. Que llevo tres días sin poder hablar. Y como el mío no se veía, ha dicho, ¿para qué voy a sacar? Sí, el tuyo no se iba a ver nada, la verdad. Sí se veía mal. Pues, GG, amigos. Además, un Shiny decente. Bueno, 90 y... 87, 87, pero está bien, sacamos Shiny. Yo prefiero el normal que el Shiny. ¿En serio? Sí, aunque el Shiny lo veo... Mira, me gusta la parte, el contraste que tiene del amarillo al verde. A mí me mola un montón. Eso sí que es verdad que me mola. Vale, bien, 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 bien. Sí, ya está. Vamos a... Vamos a hacer más, vamos a hacer más. Hay que sacar el 100 ahora. Y mi Shiny se me ha desecho el moño en directo también. Y el Shiny en directo no, eso es un vídeo. Bueno, en directo. Esto es un vídeo, me lo... Es que yo soy... ¿Sabes? Para mí esto es directo todo. Bueno, después de que Mark me saque ya el Shiny, vamos a ver si conseguimos sacar el 100 o otro Shiny más. No va a ser 100 ni va a ser Shiny este Cleabor de aquí. Y, por cierto, ya me he fijado y no me ha dado. Obviamente, los 3 XLs solo funcionan con los legendarios, lo cual, pues, tiene su parte positiva. ¿Shiny? ¿Le has sabido Shiny a mamá? Pero bueno, es verdad. Oye, y 2, 2, 3, eh. Mejor que el mío, eh. A ver, pon la rea y quítala, que se vean las estrellas. Ahí, ahí, ok. Y quítala, quítala la rea. Muy bien. Ahí está. Shiny para verlo. Let's go. Así que, bueno, lo que os decía, lo de los XLs, un poquito estafita, ya que decían que eso era para contrarrestar el tema de los remotos. Pero, claro, si quieres sacar XLs de raíz de nivel 3, por ejemplo, este Cleabor, pues, no tienes remotos y no puedes sacar XLs porque no te dan los 3 esos al empezar. Así que, una de cal y una de arena, amigos, como siempre. Vamos a grabar cuánto dura este pobre Cleabor, que somos 17 personas haciendo la raíz del Cleabor. Y ha durado en aproximado de... no llega a 10 segundos, creo, ¿no? Justo 10 segundos, pero... Ya os podéis hacer una idea, ¿no? Gente, que daros las gracias por el apoyo siempre. Vale, siento, de verdad, no haber podido traer directos ni vídeos estos días. Lo he pasado muy, muy mal. Os lo aseguro que lo he pasado muy, muy mal. No podía comer, no podía beber. Tengo infección en la garganta, pero... Muy tocha, digamos, un montón, un montón, un montón de placas. Vale, y bueno, pues, después de 4 días con antibiótico empiezo a estar mejor. Mañana todavía creo que es mi último día de medicinas. Y a ver si ya el lunes podemos volver a la normalidad. Y podemos hacer full directos y pasarlo bien y disfrutar todos juntos. Vamos a darle a este Cleabor a ver qué tal nos sale, ¿vale? 3, 2, 1... Me gustaría un pedazo de 100, la verdad, sería increíble. Le damos al Cleabor. La maldita RA que me distrae, ¿eh? No voy a poner más la RA, yo creo, ¿eh? Porque todo el rato me trolea la RA. Va a ser el peor Cleabor del mundo en lugar del 100 por arriba. Vamos a sacar el 100 por abajo porque tiene toda la pinta, ¿no? Creo que tiene pinta de 10, 10, 10 este pedazo de Cleabor. Lo valoramos... Bueno, se ha quedado cerca del 10, 10, 10. En fin, vamos a hacer más que, como podéis ver, todo el rato es un no parar de RAIDs. Creo que es la RAID número 6, si no he contado mal, ¿vale? Creo que es la RAID número 6 y ya sería el último pase gratuito. Así que vamos a ver qué pasa si no queremos gastar nada, nada, nada. Free to play, ¿cómo quedaría la cosa? Le damos al Cleabor, no va a ser Shiny y tampoco va a mejorar el mejor que tenemos ya. Así que modo free to play, si no he contado mal, creo que a lo mejor no salta bueno, no sé. Serían un Shiny y un 96. Está muy, muy bien el recuento, sinceramente, cómo nos ha salido la closa. Vamos a repasar por recientes cuántos llevamos. Y, de hecho, llevamos 7, aclaro, como no hice el de ayer, creo que en total han sido 7 gratuitos, ¿vale? Porque ayer no salí, pero pillé el pase, tenía un pase gratis todavía. Entonces, al final han sido 7 pases gratuitos y de esos 7, un Shiny y un 96. Oye, espectacular, en modo free to play todo lo que hemos pillado, sinceramente. Así que nada, voy a pillar los fungus que hay por aquí, que hay nido de fungus, lo cual es goth. Igualmente voy a gastar pases premium, que para un día que salgo vamos a aprovecharlo, a ver si sacamos el 100. Venga, amigos, que se puede venir. Oye, esta zona lo malo es que siempre están en obra. Están construyendo un edificio y, tío, hasta sábados, domingos siempre están haciendo ruido. 3, 2, 1... No va a ser Shiny el Cleabor y va a ser malísimo. Me estoy quedando sin voz para nada, ¿eh? Estoy aquí forzando mi malísima garganta para que no salga Shiny. Creo que queda una ride y poquito más para hacer, así que tal vez queda solo una última oportunidad, amigos. Darme suerte que la voy a necesitar, aunque como os digo, yo me voy ya satisfecho de este ride day. Aunque tranquilos que queda una sorpresita para el final del vídeo. Tenemos intercambio con suerte por aquí, con la persona que más Shundos me ha dado hasta el momento, con Candy. Ivelta al Shiny por Ivelta al Shiny. Y vamos a ver si se viene el tercer Shundo gracias a Candy. Sería espectacular. No va a ser Shundo o no me ha parecido que este fuese el Shundo, ¿no? 3, 2, 1... Y... ¡Uff! No va a ser Shundo. 91, ataque 14. ¡Ay! Lo que cuesta, ¿eh? Lo que cuesta sacar un Shundo, amigos. Eso sí, el fondo con suerte le queda súper bonito a Ivelta al Shiny, la verdad. O sea, le queda muy, muy bonito el fondo con suerte a Ivelta al Shiny. Mirad qué pasada de Pokémon. Está espectacular. Ahora le pregunto a Candy a ver cómo le ha salido. Pero bueno, amigos, por aquí terminamos este Rai Day del Cleavor. Me voy muy contento con el Cleavor. Sinceramente, nos llevamos el Shiny, nos llevamos el verdecito. Todo el mundo que hay por aquí se ha llevado un verde. Nos llevamos un 96, ataque 15, que está bastante, bastante bien. Así que, en definitiva, nos vamos contentos del Rai Day. Dejar un like, ya me he quedado sin voz, así que más no puedo. Suscribiros, activar la campanita para más. Y nos vemos en el próximo vídeo.